Hay algunos requisitos desde luego para poder llevar a cabo el registro de un adulto mayor de 60 años o más y esta campaña pues es permanente, mientras no haya una contraorden nosotros vamos a seguir llevándolo a cabo e invitamos a los adultos mayores que tengan más de 60 años que no estén registrados porque hay el caso pues para que se acerquen con nosotros, aquí nosotros lo único que les pedimos, los vamos a adelantar un poco y si por alguna razón no comprendieron todo ello, los invitamos a que se acerquen aquí al sistema DIF Héroe en Acataz 2244, para que aquí les podemos proporcionar los datos más adecuadamente pero como quiera voy a tratar de leer algunos de ellos o la mayor parte de ellos para que se acerquen entre los requisitos más indispensables son ser mexicano, tener más de 60 años en el momento de presentar la solicitud de registro y que jamás haya sido registrado en alguna otra parte, los que se acerquen al 712 1032 es el teléfono pero preferentemente a Héroe en Acataz 2244, es donde se encuentra instalado el sistema DIF y aquí al fondo del pasillo se encuentra la procuraduría y aquí les damos información de cualquier tipo que necesiten para llevar a cabo su registro ¡Gracias! ¡Gracias!